¡Maya! 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 Hola, mis queridos y distinguidos tremendos amigos. Otra vez por aquí su amigo, el tremendo Maya, para seguir nuestros pequeños videos con las pláticas y vivencias que he tenido a través de mi estancia dentro del bello deporte de la lucha libre e inicio como siempre agradeciendo a todos aquellos que ya están desde antes dándole me gusta con su cafecito familiarmente pues los suscriptores que esperamos siga creciendo esto, yo estoy muy agradecido y a los amigos de Superchat, muchas gracias por todo lo que me han ayudado y paso a decirles que mucha gente, mucho aficionado me ha estado preguntando si la persona que lucha en un momento dado, si abajo del ring es del mismo tipo de carácter de agresividad como lo ven dentro del ring y quiero pues llegar a mi mente que fíjense que efectivamente es muy buena pregunta porque no es el león como lo pintan fíjense que por ejemplo quiero iniciar dándole respuesta a lo que me han estado preguntando por ejemplo con el señor Wolf Rubinsky si ustedes recuerdan es un gran actorazo de primera línea con los grandes artistas de aquella bonita época como Cantín Flastintán Pedro Infante etcétera igual Rubinsky siempre se veía la agresividad se veía cara de maldito agresivo etcétera entonces mucha gente se va con la finta y por eso se me ha preguntado si así era realmente en la vida real y quiero decirles que el señor Rubinsky mis respetos para él donde quiera que esté ya se adelantó que en paz descanse que yo a él lo conocí a través de de su esposa Lilia Michelle una gran actriz también de aquella época porque un tiempo él fue presidente de la comisión de lucha ya me había tomado alguna foto no estuve en churubusco con él pero no había tenido ningún trato con él por lo mismo que la desconfianza como ustedes me preguntan si es hacia abajo y arriba del ring o en las películas y me tomé alguna foto con él con el señor Enrique Llanes en paz descanse del el el gran pelón famosísimo Nata Noel León Frankenstein que sale en las películas este igual de ese tipo de de actuaciones de gente agresiva entonces este resulta que que ya vamos a ir lo traté el saludo etcétera pero ya dentro de la comisión como presidente nos hacía ir a la comisión cada determinado tiempo dos tres veces lo hicimos cuando era presidente de la comisión para tener pláticas con él que decía que no nos dejáramos como autoridad que él nos apoyaba que nos diéramos el respeto lo que uno merece como como árbitro o réfere de determinados deportes entonces él era enemigo de hacer payasadas que agarraran el réfere de pues de vacilón etcétera o agredirlo de alguna manera porque las mismas licencias que nos daba la comisión en aquellos años decía unas reglas y una de ellas era que no debían faltarle de obra o físicamente a la autoridad o sea al réfere entonces él nos llegó a juntar algunas veces los réferexamos en ese momento y tenía unas muy buenas pláticas con nosotros y ahí fue donde ya lo empecé a tratar y es un hombre un dulce la verdad era una persona muy tranquila posteriormente ya como comisionado aparte de tener esas juntas yo veía como trataba todo mundo muy dócil muy noble él llegó a tener ustedes saben su restaurante el rincón gaucho donde hacía actos de prestigitación magia etcétera entonces muy diferente su actuar en el cine y en el ring que se veía la gracia la risa burlona todo aquello abajo era una nobleza excelente mis respetos para donde quiera que se encuentre el señor Wolf Rubinsky otro también que vino a mi mente con la pregunta que me hacían varias gentes es el señor Rafa Núñez Scorpio señor fíjense que este señor pues por ahí me acuerdo en aquellos años que él andaba de moda en aquella que estaba en su punto cúspide yo me tocó referarle contra dos caras con diferentes pero un campeonato algo así donde de veras estaba la agresividad en su punto y a mí me espantaba realmente y por ahí este clavelito me parece que fue el que escribía en la revista box y lucha la longeva él conocía mucho de lucha ese periodista clevelito y ponía el rostro que sólo una madre puede querer porque pues feo el rey feo inclusive también le decían y agresivo imagínense se encuentran en la calle cuidado no hombre lo empecé a tratar fuera de de cuerdas fuera de rin y un dulce también un hombre bien tranquilo bien bien agradable nada de agresividad y obviamente en el rin pues como muchos la transformación viene y la gente se queda con esa sensación esa idea de que de que hacía de ser en casa o en la calle en la sociedad y no muy buena persona muy noble muy tranquilo mi querido Rafa el rostro que sólo una madre pudo querer el rey feo como usted le quiera llamar escorpio este padre por ahí por ahí debe haber videos donde yo le estoy referiendo con dos caras con Enrique Vera con diferentes pesos completos del toreo y de otras arenas y pues lo ven y dicen no si así es en la calle está está difícil no muy buena gente inclusive pues meter ahí a su hijo mi tocayo Rafa Núñez Junior que también en el ring es de una agresividad tremenda pero también en su negocio donde ustedes lo quieran ver porque tiene su negocio de chapatas algo así también muy buena persona muy atento muy respetuoso así era el papá también dicen verdad que el papá era muy exigente pero como maestro de lucha libre era muy exigente y la mayoría así es por eso eso no me extraña porque ya en el ring pero como profesor de lucha si debe ser exigente porque si no no aprenden bien sobre todo los nuevos jóvenes que quieren ser luchadores pero fuera de eso era muy noble muy buena gente al igual que su hijo inclusive yo estuve en la lucha donde él perdió su máscara junto a la bestia salvaje su cabellera con el santo y el negro entonces pues quería comentarles ese tipo de gente otro que el rey del beautiful que era tremendísimo bromista me acuerdo que decía una palabra que decía es un gran tipo es un gran tipo por lo menos a mí así me decían porque ya ven que cuidaba mucho su cabellera y cuando alguien lo saludaba le decían ¿cómo estás Emilio? y le decía beautiful beautiful y por ahí se fue la frase que creo que el doctor Morales no recuerdo bien fue el que lo bautizó como el rey del beautiful pero ustedes como lo han visto por ahí hay algunas fotos donde quiere acabar con el refere y no también abajo del ring una persona tranquila fíjense que él ya en las últimas veces me acuerdo bien que me decían no traes una pastillita y si que o un chicle siempre traía él pero cuando no llevaba a mí me lo llegó a pedir y recuerdan bien que les daban sus golpes en la mandíbula y volaba la gente creía que era sus dientes o su muela y no llegaba y lo buscaba es más alguna vez me tocó hasta cacharlo y era una pastillita pero tenía mucho ingenio en ese aspecto y a la gente le agradaba o sea es una especie de chispazos que le dan a la lucha libre no como era en la actualidad son chispazos muy malos no hay respeto a la autoridad y él ese tipo de chispazos pegaba mucho a la gente le agradaba pues como era el apestoso con su gargajo esos son detalles que trae cada quien la verdad Emilio Charles ya en sus últimos tiempos estuvo haciendo funciones en un gimnasio donde daba clases allá en por rumbo del PAUTP por el reclusorio y me llevaba como referee a las 2 de la tarde hacia su función y llevaba gente del consejo inclusive y yo iba de referee y de ahí me venía al coliseo de volada pero de que ya cuando se empezó a enfermar que me enteré y todo pues desgraciadamente falleció pero en la vida real yo lo traté mucho abajo del ring me lo llevé inclusive en el taxi y era muy respetuoso muy amable pero sobre todo muy bromista entonces pues en el ring se ve de una manera pero allá abajo del ring son maravillosas gentes este inclusive yo fui a su entierro a su velorio y pues tú estás la última despedida y ahí por cierto me encontré otro que también quiero comentarles el satánico fíjense que el número uno no sé si quién lo bautizaría o si es idea de él pero como ustedes lo han visto hasta la fecha la gente lo sigue apreciando mucho queriendo mucho cuando se presenta por ahí en diferentes arenas porque saben que él va a subir a luchar y el papel de rudo o técnico a él no le interesa él es agresivo naturalito arriba del ring entonces este lo que la gente piensa es que abajo a la mejor así es y también otra gente muy preparada excelente como esposo como padre porque tengo la satisfacción de haber conocido a Sigus trabajaron un tiempo ahí en Arena México su junior Dani y su hija que por ahí andaba haciendo luego de Becán y la verdad mi respeto es porque yo lo conozco abajo del ring arriba les digo me dan hasta cierto punto miedo o a los inicios pues pero ya cuando los trata uno abajo del ring que la gente me pregunte que si así es en la vida real no 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 una persona con preparación habla inglés ya les platicé alguna vez que hubo un problemilla con Fabuloso Blondie que se expresó mal de los mexicanos en inglés y como estaba a un lado satánico lo entendió y se le dieron a golpes en las mismas oficinas ¿por qué? porque tenía tiene mucha preparación ya trabaja de vez en cuando me ha tocado por ahí y la verdad este mi respeto es para él porque en el ring puede ser la fiera más tremenda pero bajando del ring totalmente diferente sereno tranquilo amable y pues todo ese tipo de gente mis respetos y ya este quería decirles también doctor Wagner Junior muy diferente a su papá porque su papá había bueno en esos años no nomás él muchos un respeto hacia la autoridad o hacia el refere y Wagner yo no sé en dónde esté la la clave o de qué manera funcione su mentalidad porque en la calle noble tranquilo que hombre Rafita ¿cómo estás? no dice uno este no rompe un dulce un plato ¿no? y en cuanto se pone la máscara y va rumbo al ring cuidado hijo de la mía hasta el referee anda agrediendo porque a mí me tocó alguna que otra cachetada de parte de Manuel González Junior Wagner Junior porque se transforma totalmente y yo digo que eso es una cosa mental porque les digo bien tranquilo bueno hasta para caminar con una paciencia por ahí vi una película que hizo con Cane que salía sin máscara obviamente en aquellos tiempos y hace el papel precisamente una gente tranquila tranquila pero en cuanto se pone la máscara ay Dios mío cuidado con él como luchador excelente y más en el tiempo que estuvo en el consejo y en el toreo la verdad mis respetos como luchador como Junior de esos de veras pero de todos modos abajo excelente persona y la gente se confunde y cree que como trabaja en el ring es en la vida real con la sociedad o con la familia y no también él la más es la transformación como sucede con muchos compañeros arriba del ring abajo finísimas personas mis respetos para todos a los que les he mencionado por esta ocasión en ese punto pues después vendré recordando más y yo se los platicaré ahorita estaba yo recordando que quiero mandar mi agradecimiento al buen amigo Tonina Jackson Jr que me hizo favor de regalarme este tapabocas porque estuvimos nos hizo la invitación el buen amigo Tonina Jackson Jr para invitarnos a su taquería Las Brasas Milupita yo desconocía que es nieto precisamente de la Tonina Jackson Jr perdón de la Tonina Jackson que luchó en Televisentro hace muchísimos años e hizo películas con el señor David Silva Huracán Ramírez y estuvimos una mera charla porque me encontré con la novedad de que él me invitó bueno junto a otras personas porque nos dio carne de venado y de jabalí que yo de venado si había comido pero de jabalí no él es por allá del norte y allá le mandan carne fresca de aquellos lugares de Sonora de Coahuila etcétera y tuvimos de Torreón y tuvimos una amplia plática me enteré de varias cosas me platicó que inclusive cuando me conoció pues yo ni me acordaba de él dice que obviamente estaba más delgado ya tiene más de 20 años ha entrenado con grandes profesores se atrae buena escuela ha ido a luchar a diferentes estados americanos etcétera y cuando gusten darse una vuelta por ahí por el centro de Catepec del municipio de San Cristóbal de Catepec está en les digo a dos calles del palacio de ahí de Catepec de San Cristóbal perdón y este y la verdad siempre tiene gente ahí había muchas personas disfrutando de esas delicias de carnes que tiene los cortes una longaniza exquisita nos atendió de maravilla estuvimos ahí varias personas algunos compañeros por ahí alguien me pidió una foto un autógrafo y que llegó con todo gusto accedí se los recomiendo exquisitos platillos exquisitos cortes y pues se los recomiendo amigo Tony Jackson Junior no se les olvide y me despido con la frase que encontré por ahí que me han pedido mucho también que no se me olvide alguna frasecita que antes se las ponía cuando veía yo bien pero a lo mejor se las digo la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace su amigo Rafa el Maya no es hacer Gracias por ver el video.